Música 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 Muchísimas gracias a mi chapa Sí, sí, sí Música 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 ¡Gracias! 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 Los tiempos, tiempos, son puras llamadas Son tierra, la nación es de amor Son tierra, la nación es de amor Soy una herida andante, un puñal clavado Pero el sangre de tu Dios, te das de despreción Como los viejos tiempos, son puras llamadas Son tierra, la nación es de amor ¡Sacen! ¡Soy un gran día! ¡Soy mierda! ¡Que nos soñamos! ¡Soy mierda! ¡Que nos soñamos! ¡Epa! ¡De Concha Suárez! ¡Que nos soñamos!